La provincia de San Nicolás La provincia de San Nicolás fue creada en el primer capítulo general, se le daba en Madrid en noviembre de 1621 y, desde el primer momento, adquirió un perfume peculiar. Mientras que en las demás provincias prevalecía el aspecto coventual, en la de San Nicolás de Tubertino hay no siempre un espíritu misional. Durante casi tres siglos, Filipinas fue su único campo de acción, fuera de algunos pequeños periodos de tiempo, en Japón y Guadalajara. En el siglo XIX, la crisis de las provincias españolas la obligó a abrir colegios apostólicos propios en España, pero su campo de enemidad continuó reducido a la chiquiera. En estos casi 400 años, han trabajado en Filipinas más de 2.000 precoletos, fueron especialmente generosos durante la segunda mitad del siglo XIX. Solo en el siglo XX se abrió a la popularidad en otras naciones, primero Panamá, Venezuela, Brasil y España, luego China e Inglaterra, y posteriormente Perú, México, Taiwán, Costa Rica, Estados Unidos, Sierra Leona e Italia. Hoy celebramos a la provincia, y al mismo tiempo a su titular, San Nicolás de Tubertino, primer religioso canonizado de la familia cristiana. Tras el pulgón de su estrella, fueron nuestros misioneros a llevar la semilla del Evangelio a lugares remotos. Damos gracias a Dios por su infinita misericordia con nosotros, porque a pesar de las dificultades y adversidades a lo largo de estos 400 años, la estrella de Nicolás un cura desde el cielo y acompaña a sus hijos para seguir extendiendo en el mundo el reino de Dios. Preside la Eucaristía, el Padre Miguel Milomino, Señor General de Nuestra Orden, a todos los sacerdotes, religiosos, religiosas y señales que compartan con nosotros la vida de la fe y a todos los bienes, damos la bienvenida y agradecemos nuestro corazón, su presencia y su amistad. Amén. 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 asustes en el momento de la prueba, pégate a él, no lo abandones, y al final serás enaltecido. Acepta cuando te suceda, aguanta enfermedad y pobreza, porque el oro se apresola en el fuego, y el hombre que Dios ama, en el horno de la pobreza. Confía en Dios, que él te ayudará, espera en él, y te alianará el camino. Los que teméis al Señor, esperad en su misericordia, y no os apartéis para no caer. Los que teméis al Señor, confiad en él, que no retendrá vuestro salario hasta mañana. Los que teméis al Señor, esperad bienes, gozo perpetuo y salvación. Los que teméis al Señor, amadlo, y él iluminará vuestros corazones. Palabra de Dios. Dichosos los que se refugian en el Señor. Dichosos los que se refugian en el Señor. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, yo digo al Señor, tú me eres mi bien. Dichosos los que se refugian en el Señor. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa, mi suerte está en tu mano. Me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad. Dichosos los que se refugian en el Señor. Bendeciré al Señor que me aconseja. Dichosos los que se refugian en el Señor. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con él a mi derecha no vacilaré. Dichosos los que se refugian en el Señor. Dichosos los que se refugian en el Señor. Por eso se me alegra el corazón. Se gozan mis entranas. Y mi carne descansa serena. Descansa serena. Descansa serena en ti, Señor. Dichosos los que se refugian en el Señor. Dichosos los que se refugian en el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, El que siembra tacañamente, tacañamente cosechará. Cada uno dé como haya decidido su conciencia. No a disgusto ni por compromiso Porque al que da de buena gana, lo ama Dios Tiene Dios poder para colmaros de toda clase de favores De modo que teniendo siempre lo suficiente O sobre para obras de caridad Como dice la Escritura Reparte limosna a los pobres Su caridad es constante sin falta El que proporciona semilla para sembrar y para comer Os proporcionará y aumentará la semilla Y multiplicará la cosecha de vuestra caridad Siempre seréis ricos para ser generosos Y así por medio nuestro se dará gracias a Dios Palabra de Dios En aquel tiempo designó el Señor otros setenta y dos Y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos Y lugares donde pensaba ir él Y les decía La mies es abundante y los obreros pocos Rogad pues al dueño de la mies Que mande obreros a su mies Poneos en camino Mirad que os mando como corderos en medio de lobos No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias Y no os detengáis a saludar a nadie por el camino Cuando entréis en una casa Decid primero Paz a esta casa Y si allí hay gente de paz Descansará sobre ellos vuestra paz Si no volverá a vosotros Quedaos en la misma casa Comed y bebed de lo que tengan Porque el obrero merece su salario No andéis cambiando de casa Si entráis en un pueblo y os reciben bien Comed lo que os pongan Curad a los enfermos que haya Y decid Hasta el polvo de vuestro pueblo Que se nos ha pegado a los pies Nos lo sacudimos sobre vosotros De todos modos Sabed que está cerca el reino de Dios Palabra del Señor Gloria a mi Señor Al celebrar hoy la fiesta De San Nicolás de Tolentino Y el inicio del cuarto centenario De la provincia que lleva su nombre Demos gracias al Señor Cantemos con alegría Ved que dulzura Que delicia Convivir los hermanos unidos El Espíritu Desciende como un huento precioso Como Rocío del Hermón Allí Manda el Señor la bendición Y la vida para siempre Con este salmo Expresaba San Agustín su sueño Así deseaba que fuera La vida fraterna de sus monasterios Así deseaba que fuera La comunión en toda la iglesia Este salmo Hace oír El clamor del Espíritu El clamor profético Hagamos hoy memoria De la misericordia del Señor Y dejemos Que surja De nuestro corazón La alabanza La gratitud Y la esperanza De un modo muy particular Dirijamos hoy La mirada Hacia San Nicolás A la orden De Agustino Recoletos Y a la provincia De San Nicolás De Tolentino Busquemos No sólo la narración De los acontecimientos De los acontecimientos del pasado Admiramos desde la fe La intervención divina En las vicisitudes humanas Fijémonos Fijémonos hoy En San Nicolás De Tolentino La palabra de Dios Que hemos escuchado Se ve reflejada En la vida de San Nicolás Podemos decir Que él Es el pobre Que confía en el Señor Y que lo espera todo De su misericordia Es el hombre generoso Que reparte Limosna a los pobres Como hemos escuchado En la segunda lectura San Nicolás Es el discípulo Y misionero Que anuncia Con alegría El reino de Dios Cuentan Sus biógrafos Que ingresó En el convento Agustino De Sant'Angelo Impontano En el nordeste De Italia Pocos años antes Pocos años Después De que el Papa Alejandro IV Uniera En 1256 Varios grupos De conventos Y ermitaños Bajo la regla De San Agustín Con esta Gran unión Se inició La orden De los Agustinos Nicolás Vivió Treinta años En el convento De Tolentino Allí murió En el año 1305 Las palabras De la regla De San Agustín Presonaban En el corazón De Nicolás Lo primero Por lo que os habéis Congregado En la comunidad Es para Vivir Unánimes En la casa Y tener Una sola alma Y un solo corazón Dirigidos Hacia Dios La clave De la vida De San Nicolás Estaba En el amor Aprendió Muy bien Que la caridad No busca Lo propio Sino que antepone Las cosas comunes A las propias Cuentan Que gozaba mucho Viendo disfrutar A los frailes Era afable Era afable Y muy humano En el trato Con los hermanos Se sentía muy feliz Con los pobres San Nicolás Era muy humano Porque tenía Una profunda Experiencia De Dios Adquirida En la oración Contemplando La cruz De Cristo Que San Nicolás Sea En este tiempo De pandemia Que vivimos En el mundo Estrella de esperanza Para todos Y nos enseñe A todos nosotros A ayudar A los necesitados Hoy Comenzamos La celebración Del cuarto centenario De la provincia De San Nicolás De Tolentino Es un motivo De alegría Para toda la orden Para toda la familia Agustino Recoleta Para la familia Agustiniana Para toda la iglesia San Nicolás Es una referencia Constante A la santidad Para los religiosos De la provincia En la historia De la provincia Él Ha alentado A las empresas Misioneras Más arriesgadas Ha sido Consuelo En la persecución Y fortaleza En las dificultades Él ha sido También Estímulo Para el estudio Y la búsqueda De la verdad Tras el fulgor De la estrella De San Nicolás La provincia Ha navegado Mar adentro En la tempestad Y en la calma La vida de la provincia Se hace historia También Nuestra vida Sencilla De cada día Forma parte De esta historia De nuestra Historia Recordemos Con gratitud Como el Señor Ha bendecido Durante estos Cuatro siglos A la orden En la provincia De San Nicolás De Tolentino Hagamos Memoria De los misioneros De Filipinas De los misioneros De América Y pensemos También En los misioneros De hoy Recordemos A los santos A los mártires De Japón A San Ezequiel Moreno Y a tantos Hermanos Que entregaron Su vida Por amor El carisma Que el Espíritu Nos infunde Es gracia Es vida Es comunión Y es Misión En nuestra Realidad concreta En nuestra Propia vida Volvamos Volvamos Al corazón Para darnos Cuenta De lo que Hoy Quiere hacer El Señor Con nosotros Y a través De nosotros A través De cada uno De nosotros Pero Hoy También Pedimos Perdón Por nuestros Pecados Por las Ocasiones En que Ha decaído La comunión Y el espíritu Misionero En la provincia Pedimos Perdón Por las Épocas En que Nos hemos Encerrado En lo Nuestro Y no Hemos Percibido La voz El Señor En las Necesidades De la Iglesia Y en el Clamor De los Pobres La provincia Ha navegado Con viento A favor Cuando más Ha arriesgado En la Misión Evangelizadora Y cuanto más Ha contribuido A la Comunión De toda La Orden Recordemos Que Lo que Hoy Hemos Comenzado A celebrar Es que El 19 De noviembre De 1621 La Entonces Congregación De Agustino Recoletos Celebró En Madrid Su primer Capítulo General Y se Organizó En cuatro Provincias Cuatro Provincias Geográficas Tres En España Castilla Aragón Y Andalucía La Cuarta Provincia En Filipinas Bajo La Advocación De San Nicolás De Tolentino Más Tarde En 1629 Se unieron Los Recoletos Colombianos Formando La Provincia De Nuestra Señora De la Candelaria Durante Doscientos Años Todos Los Religiosos Todos Los Religiosos De la Provincia De San Nicolás Eran Voluntarios De las Otras Tres Provincias De España Querían Ir a Filipinas Querían Anunciar El Evangelio Desardía El Corazón Por el Impulso Misionero De la Experiencia De Dios La Fuerza Del Espíritu Que se Lleva En el ADN En el Carisma Que el Espíritu Infunde En Nuestro Interior La Provincia No Abrió Un Colegio En España Hasta El Año 1824 En Alfaro Y A los Cinco Años Pasó A Monte Agudo Con La Desamortización De España En El Año 1835 Posteriormente En Colombia En 1861 Se Suprimieron Las Casas De España Se Dejó Monteagudo Para Que Hubieran Misioneros Que Fueran A Filipinas Pero En Monteagudo Se Reinicia La Vida De La Congregación En 1888 Ezequiel Moreno Dirigió Una Expedición Para Restaurar La Provincia De La Candelaria En 1907 Se Formó La Provincia Que Hoy Se Llaman De Santo Tomás De Villanueva Un Periodo Difícil Fue La Independencia De Filipinas Pero La Desolación Y El Dolor Se Convirtió En Una Nueva Oportunidad Gracias A Algunos Religiosos Audaces De La Provincia Que No Se Quedaron En Las Lamentaciones Del Pasado Que Vivieron Sino Que Con Fe Y Audacia Fueron A América Buscando Nuevos Campos De Misión San Pío X En 1912 Con El Breve Religiosas Familias Eleva La Congregación De Agustino Recoletos A Orden Religiosa El Papa En Dicho Breve Alaba El Espíritu Misionero De Todas Las Provincias De La Orden Y Afirma La Provincia De San Nicolás Subsistió Como Fuego Sagrado Que Hizo Revivir A La Familia Recoleta La Providencia De Dios Guía Nuestros Destinos Pero El Señor Cuenta Con Nosotros Él Nos Creó Sin Nosotros Pero No Actúa Sin Nosotros Posteriormente En 1948 De La Provincia De San Nicolás Surge La Provincia De San José En el Capítulo General De 1997 En el Que Participamos Muchos De Los Que Nos Están Viendo También Algunos De Los Presentes Nació Con Alegría Después De Un Proceso De Preparación La Provincia Filipina De San Ezequiel Moreno En En 2017 En 2017 La La Comunión Se Hace Misión No Ha sido Una Travesía Fácil La Historia De La Provincia Pero Las Obras De Dios Son Así A Lo Largo De La Historia Hemos Visto Que Cuando Hay Comunión Y Espíritu Misionero El Señor Nos Bendice Cuando Hay Comunión Y Espíritu Misionero El Señor Nos Bendice En Estos Tiempos De Revitalización Nos Ayuda A Todos Tenerlo Presente Lo Más Fácil Es Quedarme En Mi Comunidad En Lo Que Yo Hago En Lo Que A Mi Me Conviene Las Cosas Del Señor Abren Al Corazón Proponen Proyectos A Larga Distancia Porque El Señor Sabe Conoce El Fondo De Nuestro Corazón Y Él Guía La Historia Se Ha Iniciado Un Proceso De Revitalización En la Orden Lo Hemos Oído Unos Entusiasman Otros Lo toman Con desencanto Y otros Como no Pues No les Interesa Pensemos En los Proyectos De Vida Y Misión De La Orden Pensemos En el Proyecto De Vida Y Misión De La Provincia De San Nicolás De Tolentino Y También En el De Cada Una De Nuestras Comunidades Un Proyecto Requiere Oración Discernimiento Sacrificio Para Renunciar A Nuestros Individualismos Y Protagonismos Para Trabajar Juntos Para Buscar El Bien Común La Comunión Nos Lleva A Discernir Con Libertad Lo Que El Señor Hoy Nos Pide Lo Que La Iglesia Espera De Nosotros Y Lo Que Nuestros Pueblos En Los Países Donde Estamos Necesitan Somos Agustinos Recoletos No Solo Tenemos Una Historia Que Recordar Sino Una Historia Que Construir Las Cuatro Provincias Que Componen Hoy La Orden Son Un Solo Cuerpo Una Red Carismática De Vida Y De Evangelio La Comunión Se Hace Misión Decía San Juan Pablo II La Comunión Genera Comunión Y Se Configura Esencialmente Como Comunión Misionera La Comunión En La Orden Y La Comunión En La Provincia Nos Enriquece Con La Diversidad De Culturas De Ministerios De Personas De Edades La Comunión Nos Une En El Amor De Cristo El Amor De Cristo Genera Comunión Fraterna Y Y la Unión Nos Fortalece Y Consolida En La Misión Evangelizadora Hoy Las Vocaciones Y Los Religiosos Más Jóvenes De La Provincia No son No son como Antes Ya no son los españoles Son americanos En la orden Son americanos Y filipinos O chinos De Asia No podemos Quedarnos Anclados En el Pasado Y actuar Como quien No tiene Esperanza No es una Cuestión Nuestra Es obra De Dios Nosotros Nosotros La provincia No tú O yo O el otro Nosotros Como nosotros Como comunidad Provincial Estamos en China En Inglaterra En Brasil En Costa Rica En México En Estados Unidos Y en España Sintámonos unidos Los unos a los otros Abramos el panorama Tengamos una mirada De más largo alcance La que procede del amor La que viene del espíritu La que es gracia Y don del Señor Necesitamos Estar en comunión Para estar siempre En misión Miremos A la provincia De San Nicolás En la unidad De la orden En la familia Agustino Recoleta En la familia Agustiniana Y en la comunión De la iglesia Quiero agradecer La oración De las hermanas Contemplativas De los enfermos De los enfermos Y de los ancianos Todos ellos Hacen fecunda La misión De la provincia Contamos Con los laicos Con los que Compartimos El carisma Con nuestras Fraternidades Seglares Con los jóvenes De las JAR Contamos Con todas Aquellas personas Que colaboran En nuestros ministerios En los centros educativos En las parroquias En las misiones En el gobierno Que durante este año En que celebramos El centenario De la provincia San Nicolás Nos ayude A vivir En comunión Y a estar siempre En misión Para ir Donde la iglesia Nos necesite Y cantar Con alegría Ved Que dulzura Que delicia Convivir Los hermanos Unidos Que así sea Dios Todo poderoso Inferno Que eres el dueño De todas las cosas Bendice Estos panes Y a quienes Los toman Con solución En honor De San Nicolás De Valentino Y concedele Salud De alma Y cuerpo Y perseverancia En el mundo Por los Cristo Nuestro Señor Amén Presentamos Los signos Característicos De San Nicolás De Valentino Una Certeza Y una Estrella Presentamos En pan y en fin Que después Sea para nosotros El pueblo Y sangre De ser El Señor En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todo poderoso Y eterno Porque San Nicolás Nos has dado Un ejemplo Admirable De vida Era Alegría Para los Crises Paz Para los Desafiridos Amparo Para los Pobres Admirable Es la luz Para los Enfermos Siempre Buscando No las Cosas Mías Sino Las De Jesucristo Para poder Contemplar A Dios Se preocupó Constantemente De mantener Puro Su corazón Por eso Señor Te damos Gracias Y proclamamos La bondeza De los Amigos 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 Amén. Amén. Gracias por la vida de nuestros religiosos y nosotros que somos protagonistas primeros en este momento, también abrir nuestro corazón agradecido a esos hermanos que desde el cielo viven en comunión con nosotros. Yo agradezco en nombre de la provincia estas celebraciones que viviremos con un corazón agradecido, con pasión, viviendo nuestra vocación y misión y también asumiendo el futuro con esperanza. Gracias a los hermanos, gracias a los hermanos también agustinos, a las hermanas, a los de las fraternidades y a todos aquellos que están en comunión a través de los medios. Gracias a los hermanos, gracias a los hermanos. Gracias a los hermanos, Señor General, sus palabras, su presencia, a Monseñor Jesús Mari y a cuantos nos acompañan en esta celebración. El Señor los bendiga. Que esta bendición llegue a toda la provincia, a todos aquellos que están relacionados con nosotros, a toda la orden, a toda la familia Agustinola Coleta, a la familia Agustiniana. Que sea el Señor, que llene nuestro corazón de amor, de vida y de esperanza. La bendición de Dios todo poderoso. Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Señor, nuestro Dios y Padre, te agradecemos por la Iglesia de 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 la Iglesia. Con la provincia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Hoy cumplimos los cientos años de navegación, peligrosa pero ocasional, agradecidos y clamamos, gloria a ti, Padre de Dios, que nuestros religiosos se llaman en su sueño, siguiendo las bellas de Diosos. Admiramos su desesperancia y las creces, sus deseos de contemplación y su exigente vida en la Sistema, para nombrar a nosotros, gloria a ti, Jesús, que nuestros hermanos, en el Espíritu confirmó como un hijo de Dios y que trabajó desde el reino de nuestros hermanos, que les impulsó también a vivir en su exigencia y teológico. Los caras, a sus hijos, a sus ciudadanos, a los pobres y a los españoles, que volvieron enamorados en Dios, nosotros hemos venido a nosotros, gloria a ti, Espíritu Santo, que actúa así en el Señor. Le suplicamos, dios nuestro, que le digas a nuestra familia, a los amigas, que nos ayudez a cumplir en el cielo de la dignidad, ya que prometernos nuestra bebé, llenos de pasión y de la admisión de la iglesia. Gloria, Padre, bendito de la Espíritu Santo, con los hijos de los hijos. Amén. Gloria, Padre, bendito de la Espíritu Santo, con los hijos de los hijos. Amén. 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 Amén.